Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de los Cruz de la Fuerza, aquí es el capítulo más de Mass Effect Tours, y bien, seguimos adelante ¿Está muerto? Sí, estoy aquí. El Corporal de parar de respirar ¿Te sientes el pulso? No. Está muerto. ¿Te hiciste todo lo que pudiste? Vamos a ir de ahí pronto. No creo que así. Uno de los grandes reyes está llegando a nuestro camino. Pues entonces salga, salga de ahí. Eso no funciona. Siempre te encuentran y luego te vuelven a esa... cosa. Tienes que intentar. ¡Vá! No. Tengo el Corporal de la Fuerza aquí. Voy a terminar antes de encontrarme. ¿Me terminar? ¿Tienes...? No, 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 no. Adiós, doctor. Espera, no. ¿Estás ahí? ¡Hola! ¿Estás ahí? ¡Mierda! Bueno, dejo que leáis esto. No sé si este será el último capítulo o el penúltimo capítulo ya de la serie. Ya que de aquí a lo que nos queda es nada. Estamos aquí ya acabando el juego. Da pena acabar un juego. Siempre da igual. Es que me da igual. Juego que sea. Tenga un bonito final. No tenga un bonito final. Da pena terminar los juegos si te gustan. A mí los tres finales de este juego. No es que me gusten mucho. Vale, no me gustan mucho. Pero bueno. Cuando el arachnidio lanzó la galaxia 2000 años atrás. Cuando todo se quedó perdido y el final se quedó cerca. Una palabra entregó el bloqueador. Una palabra entregó los monstruos de vuelta al abismo. Y una palabra entregó la muerte a un enemigo que no le diera luchar. Esa palabra era... ¡Krógen! Y me imagino que aquí... Ahí están los Krogans. Montonaco de Krogans. Vamos a ver. ¡Aguantad, princesas! Yo voy a hacer el final que creo más lógico. Entre los tres que hay, podemos elegir. El más lógico voy a hacer. El más lógico voy a hacer. El más lógico voy a hacer. Comandante. ¿Eso malo en tu tiempo? Lo peor. He escuchado a los Krogans hablar a sus hombres. En nuestro ciclo, las racias nunca se juntaron. No hubo un grito de rullo. Te envío. ¿En serio? No hay mucho más allá allá. El futuro todavía está allá. Es algo que mis personas nunca podrían decir. Lo habrá mañana. Solo si ganamos hoy. No hay nadie más ha llegado así. Pues sí. No hay mucho más allá, Javik. Más allá de alguien más aquí. Y espero cumplir mi misión. Pero tú eres ahora el avatar de este ciclo. El ejemplo de la victoria. No solo para la humanidad. O Turianos. O Protheos. Pero para toda la vida. Toda la alma que haya existido está viendo este momento. Bueno, no presencia cuando lo dices así. ¿De esa manera? No despegaste. La victoria no es una de nuestras dificultades difíciles. Lo sé. Tengo que hacer muchos de esos. Puede haber más. Pero sé que verás esto para todos nosotros. No importa el costo. No esto se la tenía que dar. Si realmente fuéramos esto, ¿qué harás después? Desde mi nacimiento. El único camino de la vida ha sido la guerra. Me espero ver lo que parece la paz. Es una gran galaxia. Creo que Hanar me bendeciría. Y podría vivir como un rey entre ellos. Gracias, comandante. Por dejar la última voz de los Protheos hablar. Ha sido un privilegio. A ver, dos cositas. Mira. No tenía que haberle dado la mano porque... Si os acordáis, la primera vez que lo encontramos... Él no quiso darnos la mano. Y claro. Y ahora se va con Hanar después de todo esto. ¿Por qué? Porque ellos lo consideran como un dios. Alan. ¡Oh! Por eso se va con ellos. Vamos a ver con nuestro amiguito. Shepard. Lo hiciste. No importa lo que más ocurra hoy. Tú hiciste lo que nadie más podía. Tú reuniste una galaxia. Esa es una victoria justo ahí. Y no te preocupes. Sé por qué vas a ganar. Porque te trajiste a Krogan. Oh, y Bacara envía sus guardias. Ella ya está embarazada. No hay beneficios de ser un líder de clan. Pero ella sigue insistiendo que llamáramos a la primera... Morden. De todas formas. Vamos a hacerlo. Debo decirte, Shepard. La tierra me recuerda de casa. Creo que necesitarás un nuevo planeta también. Eso está bien. Luchanka tiene espacio para guardar. Y un guión de guardia llamado Kalross. Estamos listos, Shepard. Dígale la palabra. Y me imagino que... Ya está. Vale, aquí... Nos vamos. Aguantar, princesas. ¿Qué es esta zona? Podríamos cerrar alrededor y desplazarnos con reforciones. No es posible. He pasado tres días en ese sector. Trajado dentro de Big Ben, disparando cualquier cosa que se movió. Es una caja de muerte. Me llamé un lugar en esta ciudad que no es. Antes de hablar con Anderson, quiero hablar con Sidney. Por si acaso, no puedo hablar después con ellos. Bueno, con ellas, mejor dicho. Un Reaper es un todo otro tema. Tenemos que hacer con lo que tenemos, Major. Pregúrense a sus equipos y movimientos. Sí, señor. Mira aquí desde el fondo. Está muy preocupado, eh. Míralo. Está ahí... Estoy aquí... Contra la pared. Estoy... Mmm... Y es igual, eh. Están demasiado preocupados. ¿Qué es el arma como en esas cosas? No, no. Un pequeño arma no es un problema, pero nada más. Nada más que eso. Las cruzas son vulnerables, admiral. Entendido. Abre la hora de la finala. ¿Estás bien? Pensaba que iba a preguntar a ti esa pregunta. Shepard, te aburrías cuando era una pequeña pequeña en su pilgrimage. Te aburrías cuando la Normandía era un barco de Cerbera. Un barco de Cerbera. ¿Qué tipo de amigo sería si no te hubiera hecho ahora? Y no has respondido a mi pregunta. ¿Estás bien? Hey. Eh... Muy bien. Pensándolo, sí. Pues dices... Ver la Tierra así... Pues... Pues duele. Ya que eres de la Tierra y... A Ligarra también le dolió cuando vio su planeta Natal como estaba. Y creo que es algo lógico. ¿Recuerdas cómo te sentías cuando se lanzó en Rannark? Ahora imagina que no es una historia que ha pasado por tu pueblo. Imagina que estabas ahí hace unos meses. Y ahora lo ves así. Tenemos que ponerlo bien. Lo mismo digo. Ha sido un honor Talisor de nosotros, Normandía. Nos ayudó a reclamar nuestro mundo de casa. Es hora de volver la favorita. Vale. Vamos a ver con Siddy. Vale. Pero mi pregunta es... ¿Qué te hace pensar que podamos llegar al conduit? Los Reapers tienen el Citadel. Creo que ganaron y es el mejor momento para caerlos. Si tienen espios o otras inteligencias, podríamos perder el elemento de sorpresa. En este caso, probablemente perderíamos. ¿Estás miedo? La probabilidad de suerte es mayor que cualquier otro plan presentado hasta ahora. Eso no es lo que me pregunté. ¿Estás miedo? No entiendo el objetivo de la pregunta. No hay espacio para dudar. ¿Entiendes lo que tenemos que hacer o no? Estoy clara sobre lo que tenemos que cumplir, Shepard. Los Reapers han destruido miles de civilizaciones. Pero nunca han destruido nuestras. Ni se van a destruir. Ni se van a destruir. Ni se van a destruir. Eso es lo que quería oír. No podía ponerlo mejor a mí mismo. Tiempo de ir. Tiempo de ir. Shepard. Hay algo que quiero saber. El hombre elusivo que ordenó mi creación hace años. Jeff era el que me permitió pensar por mí mismo. Pero solo ahora me siento vivo. Esa es tuya influencia. Gracias, Edie. ¿Qué bonito lo que me ha dicho Siri? ¡Ay! Eh... ¿Vos sabía que iba a ir con Anderson? Comandante. ¿Admiral? Solo voy por el SIDRIP. ¿Cómo se ve? Apenas 50% de Hammer ha reportado. ¿Puedo contar más de hacerlo? Hay algunos estragadores todavía en la ruta. Pero la cantidad de Hammer que todavía está intacta ha llegado. Estamos listos como probablemente llegamos. Cada minuto gastado aquí, los Reapers agarran fuerza. Exactamente mis pensamientos. Batalladores, reporte a HQ. Hemos trabajado difícil para llegar aquí. Pero ahora la parte más difícil de nuestra misión empieza. Tenemos que conducir directamente al corazón del territorio de los Reapers. De esta... De esta... ...de esta... ...de esta... ...de esta... ¿Qué tipo de defensa? La área es caer con Reaper forces. Pero la mayor preocupación es el Destroya, ...se proteger el SIDRIP. ¿Puedo traer en el equipo? ¿Puedo traer en el equipo? ¡Negative! Un tipo de interferencia. Tenemos que tomarla de la tierra. Ahora, se ha cortado un granja de tierra de la ciudad. Vamos a cruzar primero. Hay un paro limitado en el otro lado, pero esperamos la resistencia pesada. Necesitamos llegar nuestros tanks a aquí, si llegamos muy cerca. Tenemos que ir a tomar esa cosa. ¿Cuánto? Ellos saben que estamos llegando. Esto será un viaje para muchos de nosotros. Pero no puede haber deslizamiento. No deslizamiento. Vamos a avanzar a todos los costos, ¿entendido? ¡Sí, señor! ¡Johnson, Coates! Ellos también podrán coordinar las unidades de artillería. Shepard, te envío justo hacia la cabeza, donde la resistencia es más pesada. Siguiente los tanks lo mejor que puedas, pero sigues vivo. Te necesito para el final deslizamiento hacia la bomba. Te daré un minuto con tu equipo. Prega tu equipo bien. Bueno. Ya estamos como en el Mass Effect 2, en la misión suicida. El discursito. No. Esta guerra nos ha traído dolor y sufrimiento. Y perdón. Pero también nos ha traído juntas. Como soldados. Allíes. Amigos. Este bonde que nos conecta juntas es algo que los Reapers nunca entenderán. Es más poderoso que cualquier arma. Es más fuerte que cualquier ship. No puede ser tomado o destruido. No puede ser tomado o destruido. Toda madre. Cada bebida. Cada hijo. Cada pere��ado. Cada niña nacida. Llan de confiado en a ti. Dependiendo en a ti Давайте dárem desslables a su futuro. Un futuro libre de la pobreza de los Reapers. Seremos valerosos. Pero hazte el corazón, mira alrededor de ti. No estás en esta lucha solo. Nos enfrentamos a nuestro enemigo juntos, y juntos, los vamos a derrotar. Vale, a ver, me llevo ligera, sí o sí. Y ahora, ¿quién me llevo más? Garro yo me lo he llevado. Me llevo el tanque. O tanque también puede ser. Es que claro, si tuviera un Krogan me llevaría el Krogan de cabeza. ¿Cuál de estos dos? James puede ser un poquito más tanque que ella. ¿Me llevas? Sí, me llevas. Da igual. Ah, Frid. Bueno, quizás los dedos. Si lo estoy bien. Aquí nada. Nada, nada. Esto está igual. Me metió esta, pero se la voy a cambiar. Vale, son fusiles. Hay que hacer muy poquito daño. Está mejorada, sí, pero... Un momentito. Que elija una. ¿Dónde he visto? Esta puede ser interesante. Ve, voy a hacer una cosa. Ve, te ha pasado. Esta. A Frid. No quiero esto. Quiero, quiero... Eso. Espérate. Puedo llevar eso y... Esa es munición. Esta va. Esta. A ver. Esta. Podría darle cadencia mejor. Esto. Eso sí. Madre mía, cuál es el daño. Este aumenta un montón. Peso. Vale, ahí. No está mejorando el tope y eso, pero bueno. A lo mejor tenía que coger... Vale, y usar esta. Está mejorada al tope. Aunque mete, sí, diga que sí. Un poquito daño. En verdad mete bastante esta arma. ¿Qué te gana? ¿Sabéis? Me llevo así. Así y confirmar. ¡Ya está! ¡Ya está! Ya sabéis que yo me lio en estas cositas. En el plan de día, sí. Me llevo así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ganado! ¡Ahí! ¡Chichinas! ¡Aquí hacer todos chichinas! Venga, déjame llevar ya el asunto. Buena espalda, eh. ¡A ver, déjame! Fuera... ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¡No! A ver... Esto me huele de trampa, ¿vale? Ahí... Y ahí... ¡Suscríbete! ¡A ver... ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Quién sabe de cómo debía tomar un destruidor con tanques? He visto algo... Pajarraco de estos. No tengo nada para... ¡Muere! 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 ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Estamos tomando fuego pesado de la segunda historia! ¡Puede asistencia! ¡Vamos a cerrar el edificio! ¡Es que estoy rodeado! ¡Fuera! ¡Cansino! ¡Ahí! ¡Ven aquí! ¡Fuera! 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 ¡Vuela! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vuela! ¡Ven aquí bonito! ¡Ven aquí! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Sí! ¡Brutos! ¡Que no me fastidies, bicho asqueroso! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡En serio? ¡Quita a Heliada! ¡Que voy! Que no me fastidies! Hay que hacer eso. He muerto. Has muerto. Vale. Por aquí no hay nada, no hay nada. Bien. Seguimos para arriba. Seguimos para arriba. Vamos a ver. Se fuera. Y si yo hiciera... Fuera. Ay, bichitos, bichitos. Que me deje tranquilo. A ver, eh... Munición, munición. Vale, aquí. Mamá, papá. Vale, dejo que lo leáis. Vale. ¿Por qué persona? Está... Eh... Eh... En los huesos. Y esta mujer igual. Ay... O hombre, lo que sea. Bueno. Si el mensaje es... Mamá y papá... Puede que este sea papá. Y esta mamá... O al revés. Ay... Qué susto. Eh... Eh... Toma. Ok. Los edificios nos darán un cobre, pero les da un lugar a esconder. Agrega eso. Que cool. A ver. Ahora que me dice a mí... Ahora que me dice a mí... Conociendo el juego... Que me voy a seguir por aquí un poquito más. Y ya lo veréis. No. Recarga. Leches. No. Recarga. Leches. No, no. No he sido bruto. He sido estas cosas. Bonitas. Cariñosas. No te escondes detrás de la cabina. No te escondes detrás de la cabina. No leyes. No me llorar de T sound will be. No me llorar de T sound will be. No me llorar de Hey... Lo sabía, ja, ja. Sabía que iba a salir un uno. No. ¿Dónde estoy? Pa' atrás, pa' atrás, pa' pa' atrás. Que lo hacen en palas. Ahí, una más. Ahí. Uff Ahora que me saca un rapa en si, ya es que ya me rio, me mondo y hago barro con el leo. Que me dejo esto... Ay, 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 ay. Fuera, pesao. Fuera, pesao. Se ha escapao. Eh, se ha escapao. Y ven aquí. Nada. A ver. Fuera, venga, va, muere. Un poquito. Un poquito. Qué, 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 qué te reviento, eh. Pesaditos que son sus coleguillas. Cómo muere esta armatura, leches. Su diseño me encanta. Vale, a ver. Juega tieneата al lado. Queda tienequeissance todo al lado. Claro. codepasopao. Está bien, fuera Vale Limpio la zona Limpio la zona de bichos Guays y bonitos Vamos a ver ¿Dónde? Ahí arriba Vamos por la encina Hay maleta de megua Hay maleta de megua Esto hay que ir con mucho cuidado Porque madre megua Hay un montón de bichos Venga, los hay escondidos Vale Bien, 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 bien Todo limpio Bien limpito Ay, maleta de megua Venga, va Me alejo Escuchando un ruido Que nada en la cabeza me ha tirado Joder, pero que liera Mueve 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 Morir todos Vamos niñas Venid conmigo Muy bien Fuera Bruto, bruto, mira en el fondo No le llego con las balas creo Ahora si Los brutos son pan comido. Con esta arma, los brutos son pan comido. Esta arma revienta, pero va a ser bien. Hay que ir por aquí. Lo que cuesta es avanzar en esta última fase del juego. Porque hay un montón de enemigos. Es por ahí, es por ahí abajo. No me acuerdo. Por aquí no es. Estaría bien que pudiera pasar por ahí abajo, pero no. No me deja. Vamos por Asina. Vamos por Asina. Ya veréis. Lo sabía, lo sabía. ¡Oh no! ¡Me cago en la leche! ¡Corre! ¡Corre, niñas! ¡Corre! Que son dos. Es que es uno. No, no. Son dos. Juntitos. Claro, yo ahora mismo me puedo cargar a uno. Ahí está. Pero es que el otro llega. Vale. ¡Quieto! Muere. Muere. ¡Mare me guache! Vamos para adelante. Vamos a ver. Por aquí. Nada. No hay nada. Es una pared oscura. Vale. Aquí otra PDA. Dejo que lo leáis. Me gustando de lo que puede hacer. Dejad. Abre el fuego. ¿Dónde está nuestro soporte de fuego? ¡Nos necesitamos reenforcaciones en ellos! ¡No! ¡Ay, pobre gente! ¡Ay, pobrecillo! ¡Uff! ¡A ver! ¡Uff! ¡Madre m! ¡Esta parte me va a costar la tira! A ver si la consigo hacer, sí que me mate. Esta primera ronda es facilita, pero es que después viene otra ronda, jejejejejeje... Que vaya tela. He fallao. Y le ha rozao. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh! ¡Yo voy aquí! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Me cago en...! ¿Por qué voy a lo loco? ¿Por qué voy a lo loco? ¡Iba bien! ¡Iba bien como iba! No, si yo no muero en alguna vez yo no soy feliz No, no, yo tengo que morir alguna vez Si no muero, no soy feliz ¡Ay, Dios mío! En algún capítulo siempre te tengo que manquear Es decir, en este otro manqueo más, para mi cuenta ¡Afríe! ¡Fuera! ¡Venga, va! Tiene demasiado lejos para la escopeta ¡Ay, para! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Vale! ¡Viene por la parte de atrás! ¡Vale! 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 Ya está Ya está ¿Alguien más viene? ¿Dónde vienen? Por ahí Vamos para Sina Venga, morid No, no, no Miércoles Ya empiezan las cosas a complicarse Empiezan las cosas a complicarse Con estas hermosas mujeres Venga, rápido que viene otra ahí Eh, aquí Bueno, sí Ven aquí Hija del mal Eh, ¿Dónde está? Es que No olvidas La ha un poquito reventado Vale Uf Sí que estás ahí Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? Toma Tranquilidad Tranquilidad y buenos alimentos Comandante Tengo reprogramado Trabajando Los misiles están listos para lanzar ¿Lo has escuchado? Volve al truco, gente Eh, creo que voy a dejar aquí el capítulo Aquí, justo aquí Porque Eh, no quiero alargarlo más Porque Va a haber más Unos ronda más Y otra ronda más Voy a dejarlo aquí Y en el siguiente capítulo continuaremos Así que Espero que os haya gustado el capítulo Si os ha gustado Si os ha gustado Dadle un like, suscribiros Y comentar un saludo Ser buenos, ser felices Y Adiós